Después del debate andaluz que hemos tenido esta mañana, en el que no se ha hecho mención ni se ha respondido para nada a las argumentaciones de las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida, pues lamentar que no se hayan tenido los argumentos necesarios para replicar a cada una de las enmiendas y particularmente a esa que hubiese podido significar una inflexión en la posición de Izquierda Unida Verde con respecto a la proposición de ley. SEÑOR PUJANTE, me veo en la necesidad de decirle que no es un turno de réplica, sino de explicación de su voto. Estoy explicando por qué he votado que no, porque no se han dado los argumentos, sino que se ha producido un debate andaluz y por eso he votado también que no y porque no se ha dado respuesta a una de las enmiendas que podría haber planteado una inflexión en la votación y por ese motivo me he visto la obligación de tener que votar que no. Ni siquiera se ha aceptado la posibilidad de debatir y de aprobar de forma fragmentada cada uno de los apartados de la última enmienda, razón por la cual he votado también que no, en la que hubiese un pronunciamiento que hubiese sido muy saludable aquí en la región de Murcia para que en las próximas listas electorales no haya ningún imputado por casos de corrupción política o administrativa. Y eso, pues, ha sido rechazado y esa es la razón por la cual yo he votado que no a la proposición de ley de transparencia del Partido Popular. También he votado que no, porque el Partido Popular no acepta que se puedan elegir senadores autonómicos que se encuentren en situación de imputación formal por corrupción política o administrativa. Por tanto, asume que sí que puedan ser elegidos senadores de esa naturaleza. Y porque no se asumen y se acepta también que hayan de ser cesados los consejeros, que en Andalucía no hay ninguno, consejero en Andalucía no hay ninguno que se encuentre en situación de imputación formal por casos de corrupción política o administrativa. Esas son las razones por las cuales voto que no. Me hubiese gustado escuchar los argumentos del Grupo Parlamentario Popular, pero ha preferido trasladarse a la vecina comunidad de Andalucía. Por eso he votado que no. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Fulcante. Señor Oñate. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, nosotros…